Desde las últimas horas del mercado de fichajes de jugadores libres en el fútbol colombiano hasta la pelea que tuvo Juan Cruz Real con un dirigente de Atlético Nacional este es tu noticiero Camilo MD ¿Cómo están parceros? Sean todos ustedes bienvenidos a un noticiero Camilo MD de día viernes para informarte sobre todas las noticias que se han dado en el fútbol colombiano durante la última semana y empezamos de una vez este noticiero con el resumen de los partidos que se dieron por los cuartos de final de la Copa Colombia Los dos primeros partidos se disputarían el día miércoles empezando por Medellín contra Deportes Tolima partido que ganó el equipo visitante por 1-0 con gol de Fabián Mosquera pero que no le alcanzó para remontar el partido y quedó 3-2 a favor del equipo poderoso El segundo partido del día miércoles sería entre Fortaleza y Millonarios partido que ganaría también el equipo visitante por 3-2 Los goles para Millonarios los marcaría Ricardo Rosales, Carlos Gómez y Daniel Cataño mientras que para Fortaleza descontaría John Solís y Sebastián Navarro el resultado tanto en el partido como en el global favorecería a Millonarios en este caso por 6-2 Los siguientes dos partidos se disputarían el día jueves el primero de ellos entre el Unión Magdalena y la Equidad partido que quedó empatado a un gol mandando la serie a la definición desde el punto del penal definición en la cual el Unión Magdalena fue más efectivo y le ganó a la Equidad por 5-4 y el último partido de los cuartos de final sería entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla partido que también quedó empatado a un gol pero que en el global favorecería por 4-1 al equipo barranquillero la Liga Betplay se prepara para disputar su fecha número 8 durante este fin de semana los dos primeros partidos se darán el día de hoy viernes 19 de agosto entre Envigado y Atlético Bucaramanga a las 4 de la tarde y Alianza Petrolera contra el Deportivo Cali a las 7 y media de la noche para el día de mañana sábado 20 de agosto se va a disputar el partido entre el Deportivo Pereira y el Cortuloa a las 2 de la tarde Patriotas contra Águila Doradas a las 4 de la tarde Millonarios contra Jaguares a las 6 y 10 de la tarde y por último Independiente Medellín contra Independiente Santa Fe a las 8 y 15 de la noche para el domingo 21 de agosto tendremos 3 partidos América contra Junior a las 3 y media de la tarde Unión contra Nacional a las 5 y media y por último Tolima contra La Equidad a las 7 y 40 de la noche y el último partido de esta jornada número 8 se disputará el lunes 22 de agosto entre el Deportivo Pasto y el Once Caldas a las 8 de la noche el día de hoy viernes también se anunció por parte de la Di Mayor cuáles son los horarios de todos los partidos que se han ido aplazando fecha tras fecha de la fecha número 1 se aplazaron dos partidos el primero de ellos entre Cali y Jaguares que se va a disputar el próximo 25 de agosto a las 6 de la tarde y el segundo entre Bucaramanga y Águilas Doradas que se va a disputar el 6 de octubre a las 7 y 40 de la noche de la fecha número 2 se aplazó un partido entre América y Pereira y se va a disputar el próximo 15 de septiembre a las 8 y 5 de la noche de la fecha número 3 se aplazó el partido entre Bucaramanga y América de Cali el cual se va a disputar el próximo 31 de agosto a las 8 y 5 de la noche y por último en la fecha número 7 se aplazó el partido entre el Deportivo Cali y el Deportivo Pasto y ha sido programado para el próximo 14 de septiembre a las 6 de la tarde no olviden muchachos que toda la actualización de que ha pasado en la última semana en el fútbol colombiano siempre la traigo de OneFootball de esta aplicación es de la cual yo saco todo el tema de resultados, próximos partidos, calendario como va la liga masculina, femenina, copa Colombia, torneo Betplay, copa sudamericana, libertadores o cualquier partido de la selección Colombia así que si tú quieres estar igual de informado que Camilo y Medea te invito a que descargues OneFootball totalmente gratis con el link que te dejo acá abajo en la descripción dicho eso señores pasamos de una vez con las declaraciones más importantes que se dieron luego de los cuartos de final de la Copa Colombia empezamos con David González entrenador de Independiente Medellín el cual terminó saliendo en medio de rechiflas por parte de todos los hinchas luego de haber perdido el partido por 1-0 contra el Deportivo Estolima a pesar de que la llave quedó a favor del equipo poderoso por 3-2 la hinchada se encuentra bastante descontenta con el nivel del equipo por esta razón David González en la rueda de prensa hablando de las rechiflas que recibió comentó lo siguiente la reacción de la gente es normal, es normal y es entendible por eso te digo que me parece que el partido inmediatamente anterior en Barranquilla y la forma en que se perdió condiciona también eso un poco es entendible, la gente quiere venir a ver ganar el equipo y a pesar de que se clasifique a una semifinal el equipo no ganó y es entendible y trabajaremos para eso trabajaremos para que en los próximos partidos las rechiflas o las protestas se puedan cambiar por sonrisas y por alegría por su parte Hernán Torres, entrenador del Deportivo Estolima comentó que se va tranquilo del partido ya que el equipo trabajó bien pero que lastimosamente andan en mala racha la verdad me siento bien, me siento tranquilo por lo que el grupo hizo en la cancha me parece que trabajamos el partido de esa manera en la semana transmitimos unos mensajes que se aplicaron en la cancha y eso me tiene muy contento ¿no? se cumplió lo que se ha planificado no es esperarse, no es angustiarse tener la pelota, hacer posición de ella, estar en bloque son días a rachas ¿no? cuando uno tiene el arco cerrado no puedo entrarme a desesperar seguir insistiendo, seguir tratando de la definición que llegar a la momento en que se va a hablar el arco otra vez nuevamente y volvamos a ser contundentes como está acostumbrado a hacer el Deportivo Estolima Hernán Darío Herrera, entrenador de Atlético Nacional comentó luego de haber empatado 1-1 contra Ñol de Barranquilla y haber quedado eliminado de la Copa Colombia que nunca se le ha pasado por la cabeza dar un paso al costado y que ahora toca pelear por la liga a ver, yo nunca he pensado en un paso al costado ¿no? doy muchos en la vida pero al lado ¿no? dar un paso al costado ¿no? yo en estos momentos confío en el equipo también se perdió una oportunidad pero viene la otra viene la liga que también le vamos a apuntar a eso ¿cierto? entonces acá habían dos objetivos ahora que es esta copa que se fue y ahora viene la liga no sé, yo seguiré, seguiré luchando hasta el final esto depende de otras cosas ¿no? yo no, no, pero estoy tranquilo, estoy tranquilo por lo que estoy haciendo por su parte Juan Cruz Real, entrenador del Junior de Barranquilla luego de clasificarse a la fase de semifinales comentó luego del partido no solamente cómo le pareció el encuentro sino también qué pasó al final del partido cuando las cámaras de Wynn Sports enfocaron que hubo un tipo de alpercado entre algunos jugadores del Nacional jugadores del Junior y algunos directivos del equipo verdolaga se fue un partido serio, sabiendo la importancia del rival que enfrentábamos y gracias a Dios pudimos pasar a la semifinal cuando el partido hay mucha falta se corta y después hay otras situaciones como la que pasaba en el córner bueno, ahí se para el partido creo que nosotros salimos a jugar en todo momento al final nos hubiese gustado ganar pero no se dio bueno, mira, con el tema de los jugadores y todo eso lo que tiene que ver con los futbolistas con la gente que estamos, eso no te voy a hablar eso termina en la cancha y muere en la cancha me parece que no, un directivo, no sé quién era la persona que me vino a agredir, no tiene por qué estar ahí porque todo empezó por eso entonces se genera una situación incómoda innecesariamente después lo demás queda en la cancha y muere y es que en este partido entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional las emociones estuvieron siempre a flor de piel durante todo el encuentro desde el primer minuto se empezaron a presentar polémicas con el tema arbitral pasando por faltas bastante fuertes que no fueron pitadas por el árbitro e incluso expulsiones por patadas como estas pero sin duda alguna el momento más tenso de todo el partido fue cuando le pitaron un penalti a Atlético Nacional en ese momento cuando Jefferson Duque se disponía a cobrarlo Sebastián Vira se acercó hasta el balón cogió la pelota y de inmediato se la pasó a Jarlan Barrera en ese momento llegaron varios jugadores de Atlético Nacional a calmar el tema volvieron a coger la pelota y la dejaron en el punto del penal mientras todo esto pasaba Sebastián Vira le repetía a Jarlan Barrera que lo cobrara él obviamente una cargada luego de las declaraciones que ha dado Jarlan Barrera durante los últimos días hablando de por qué es mejor Nacional que Junior luego de los cuatro partidos de los cuartos de final se definieron cuáles son los enfrentamientos de las semifinales de esta copa por un lado Independiente Medellín se va a enfrentar contra Millonarios y por el otro lado vamos a tener un clásico costeño entre Junior de Barranquilla y el Unión Magdalena los partidos de ida de ambos encuentros se van a disputar la próxima semana el miércoles 24 de octubre aunque todavía no se ha definido a qué hora mientras que los partidos de vuelta se van a disputar hasta el 14 de septiembre tampoco con una fecha establecida el mercado de fichajes de jugadores libres cierra el día de hoy viernes a las 12 de la noche jugador que no haya sido registrado hasta las 12 de este día ya no va a poder jugar el resto del semestre por esta razón hay bastantes movimientos en las últimas horas el primero tiene que ver con Gio Moreno jugador que luego de salir de Atlético Nacional sonó en muchos equipos del fútbol colombiano pero en ninguno fue confirmado el primero que salió a hablar fue Pacho Vélez periodista de ESPN el cual comentó que Gio Moreno iba a llegar a un equipo grande obviamente esto prendió las arramas en muchos equipos en Colombia que estaban a la expectativa de en dónde iba a jugar Gio Moreno el primero que se descartó obviamente era Atlético Nacional que no pensaba volverlo a traer se pensó en Millonarios pero desde el equipo embajador contrataron a otro jugador que más adelante te voy a contar también se habló del Once Caldas y el Once Caldas mismo le tocó sacar un comunicado desmintiendo cualquier tipo de vínculo con Gio Moreno periodistas como Alexis Noticias comentaron que el Atlético Bucaramanga también estaba interesado en Gio Moreno y los últimos dos equipos en los cuales sonó Gio fue en Santa Fe y en Junior de Barranquilla en Santa Fe se habló bastante de que podía llegar Gio Moreno luego de que Jason Gordillo por diferencias económicas no llegara al equipo cardenal y se fuera al Junior de Barranquilla por esta razón muchos especularon que si no venía Jason venía Gio Moreno pero al final Santa Fe terminó oficializando otras dos contrataciones distintas estamos hablando de Carlos Lizarazo y Jonathan Barbosa jugadores que tienen pasado en Deportivo Cali e Independiente Medellín mientras tanto en Junior de Barranquilla aunque se habló también de la posible llegada de Gio Moreno al final con la contratación sorpresiva de Jason Gordillo se terminó descartando como te comentaba en Millonarios decidieron no traer a Gio Moreno porque ya tenían un jugador estamos hablando de Juan David Torres un juvenil de apenas 21 años que ya ha sido inscrito por Millonarios para este semestre el jugador se desempeña como mediocampista ofensivo zurdo y ha estado jugando en el equipo juvenil del Banfield y del Corinthians otro que regresó al fútbol colombiano aunque yo sé que esto es Internet Explorer pero no me había dado cuenta la semana pasada es Orlando Berrío el cual estuvo entrenando durante las últimas semanas con Atlético Nacional pero al final no logró llegar a un acuerdo con la directiva verdolaga y firmó con Águilas Doradas y la última noticia que tenemos de fichaje de jugadores libres tiene que ver con Jackson Martínez el cual durante las últimas semanas estuvo entrenando con Águilas Doradas pero al final no llegó ni a un acuerdo con Águilas ni tampoco con Independiente Medellín un equipo que por su gran pasado en la institución también lo quería traer pero al final ninguno de los dos equipos antioqueños lo pudo contratar por esta razón tanto Gio Moreno como Jackson Martínez dos grandes leyendas del fútbol colombiano lastimosamente no harán parte de la liga de play del segundo semestre como todos sabemos la situación del Deportivo Cali no es la mejor ni deportiva ni económicamente el día de hoy va a estar jugando su partido contra Alianza Petrolera y muchos hinchas esperan que ahí empiecen a recuperar puntos pero hablando del tema económico del presidente del Deportivo Cali Luis Fernando Mena hizo una comparación que calentó las redes sociales según comentó él no entiende por qué ACO Fulpro está pidiendo que le quiten el reconocimiento deportivo cuando hay peores equipos económicamente en el fútbol colombiano como Independiente Santa Fe según comentaba el presidente el Cali, Santa Fe y otros 16 equipos están peor que el Cali pero curiosamente ACO Fulpro no hace nada estas declaraciones fueron respondidas no solamente por el presidente Santa Fe sino también por el mismo Carlos Antonio Vélez periodista de la cadena de WinSports y Antena 2 el cual le respondió al presidente del Cali asegurándole que no se comparará con Santa Fe ya que Santa Fe al menos no le debe plata a sus jugadores vea presidente yo creo que ayer todos en el alma sentimos lo del Cali y yo hice mi speech temprano y después a esta misma hora pero hay mucha gente que reclama solidaridad y la verdad hay que protegerlos y ayudarles mientras algunos estamos en camino de hacer una campaña para que el Cali no se vaya a afectar para que tenga solidaridad de parte de todos usted sale con una cosa de estas presidente esto ni elegante ni ético qué vergüenza con usted qué pena que tienen problemas económicos claro todos tienen problemas económicos hasta Nacional y por eso Nacional está vendiendo sus activos todos están en dificultades en eso usted tiene toda la razón pero usted no puede justificarse con algo que parece impreciso y es que sí todos tienen situaciones económicas difíciles puede ser cierto que Santa Fe esté en la misma o peor situación económica que el Cali pero no creo que esté incumpliendo como ha incumplido el Deportivo Cali con dos meses y medio de atraso y yo no creo que esa sea una buena manera por lo menos ética y respetuosa frente a un colega o frente a otra institución para tratar de justificar los pecados las debilidades o los problemas propios fue tan grande el revuelo por estas declaraciones que el mismo presidente del Cali al siguiente día en una entrevista con el programa Deportes sin Tapujos le pidió disculpas a los equipos del fútbol colombiano y comentó que él personalmente llamó al presidente de Santa Fe y le pidió disculpas por esa comparación pero curiosamente mientras aún nos hablan de la gran crisis que tiene el Cali que ya la están pagando que cada día deben menos o que cada día deben más el presidente del Cali en esta misma entrevista comentó que la Asociación Deportivo Cali ya tiene establecido hacer un parque de diversiones esta noticia dejó a más de un hincha con la boca abierta al no entender por qué se habla de crisis económica y a la vez están hablando de hacer un aquaparque obviamente esto hizo preguntarse a más de uno qué está pasando en el Cali cómo así que no hay plata para pagar salarios pero sí hay plata para hacer un parque de diversiones según comentó el presidente del Cali en esa misma entrevista la plata para hacer el parque de diversiones no viene directamente de ellos sino que es una inversión mexicana y para finalizar con este noticiero Camilo Md tenemos dos noticias una tiene que ver con América del Cali el otro equipo la ciudad de Cali que tampoco la pasa muy bien económicamente aunque no es comparable con la situación del Cali en el caso del América la falta de apoyo por parte de sus hinchas ha generado bastante revuelo en las redes sociales ya que el América del Cali a pesar de que ya estamos en la fecha 8 del fútbol colombiano todavía sigue vendiendo a bonos y curiosamente a pesar de que ya van a cumplir dos años de venta de abonos no han vendido más de 600 y por último tenemos noticias de la Di Mayor y es que según comentó el periodista Javier Hernández Boner en el programa Blog Deportivo de Blu Radio los presidentes del fútbol colombiano ya le tienen reemplazo a Fernando Jaramillo presidente de la Di Mayor según comentó este periodista el nuevo presidente de la Di Mayor va a ser Carlos Mario Zuluaga actual presidente de Seguro La Equidad según comentaba este periodista ya hay 25 equipos que están de acuerdo en sacar a Fernando Jaramillo y colocar al presidente de la equidad todo esto debido a los malos manejos que ha tenido el actual presidente no solamente con el tema económico sino también con la liga femenina vamos a ver qué pasa en las próximas semanas si es verdad que van a sacar a Fernando Jaramillo y van a meter a Carlos Mario Zuluaga y en dado caso que eso sea cierto ojalá el presidente de la equidad ahora presidente de la Di Mayor logre hacer un mejor trabajo en el fútbol colombiano y es así señores ha sido todo tu resumen deportivo en este tu noticiero que a mi bebé dicho eso señores pasamos con la sección más aclamada por toda YouTube Latinoamérica los memes de la semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero que se te haya gustado un montón y por favor antes de irte no olvides suscribirte a este hermoso canal si todavía no lo has hecho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!